Desde 2019 y durante cuatro años consecutivos, la Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato, Sectur, ha recibido el distintivo Buenas Prácticas Ambientales, otorgado por la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, PAOT. Las instalaciones de la dependencia estatal se encuentran en Parque Guanajuato Bicentenario, reconocidas por promover la participación y responsabilidad de la sociedad para mejorar el desempeño ambiental y disminuir los impactos del cambio climático. Fue José Gerardo Morales Moncada, procurador de la PAOT, quien entregó al titular de la sector Juan José Álvarez Brunel este distintivo. Lo anterior gracias a las acciones que implementó con el modelo de sustentabilidad en el edificio. Estas se ligan a la reducción de consumo de energía, contribución a la reducción de gases efecto invernadero y derivados de la generación de energía, el uso eficiente y reducción del consumo de agua, el uso responsable de materiales e insumos, además de la gestión de áreas verdes. Hasta el 2021, antes de que se sumara el Congreso del Estado, la Secretaría habría sido la única en Guanajuato en obtener el distintivo Buenas Prácticas Ambientales, por sus acciones que se han caracterizado constantemente en beneficio del medio ambiente. Informo para Al Filo de la Noticia, Carla Silva.